Pues primero que todo, bienvenido Juan, también conocido como Alerta, también conocido como el Cuentahuesos, uno de los humoristas más importantes y famosos de Colombia, obviamente. Bienvenido aquí a Las Dos Orillas, un gusto tenerlo acá. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa y claro que sí, no soy tan famoso como Las Dos Orillas. Gracias. No sé si nos puede contar qué pasó al respecto, si usted está informado sobre la situación o si esto simplemente es un rumor. Bueno, primero que todo, pues me sorprende de toda manera que estos chismes y todos estos comentarios sigan maltratando una relación que es que se ha mantenido en el medio y en el tema de la relación con Hassan, que se sigan maltratando, que en vez de mejorar, pues empeoran las cosas. Pero yo considero que una plataforma, un programa, un proyecto, un canal que considerara tener mi talento en él, pues no creo que se acondicione a un comentario o a una opinión de uno de los protagonistas. Entonces, pues desde el primer momento pienso que ojalá sea un chisme y en segundo aclarar, pues que oficialmente nunca he recibido una invitación de este proyecto. Pero repito, el día que consideren que puedo estar en un proyecto de estos, pues por mí no hay ningún problema de compartir escenario con ninguno, con ningún compañero. Entendido. Y de pronto ya que se tocó el tema de los chismes y los rumores, han surgido muchos de respecto a la relación que usted tiene actualmente con Hassan. No sé si de pronto usted nos pueda comentar por encimitar realmente cómo es este tema y de pronto de paso dejar un mensaje que realmente nos haga entender, no a nosotros, sino a todos, en sí lo que realmente pasa y en vez de echarle pronto leña al fuego, que podamos comprender lo que quizás muchas de esas personas han inventado, pero que está lejos de la realidad. Bueno, pues realmente el tema con Hassan, pues sí es un poco preocupante, porque pues vuelvo y repito, cada vez se deteriora más la relación, la conexión. Yo considero que es una etapa muy difícil para el gremio, porque pues lo que nosotros hacemos es reír la gente y lo dije en alguna entrevista, creo que hay cosas más positivas que hubo en la relación, si se podría llamar en la amistad, cosas más buenas, momentos más especiales que los malos. Entonces yo creo que hay que revisar un poco, dejar también que pase esa nube que recae sobre Hassan en temas de ego, en temas de algún chisme que le han llevado a él, en temas de discordia, pues de esperar que pase esta tempestad, que a él le tapa los ojos y dejar al libre, al vendrío la verdad, porque pues vuelvo y repito, no hicimos sino hacer cosas buenas, desde que estábamos en la universidad, desde que yo era su director, hicimos cosas bastante maravillosas, hicimos creaciones, trabajamos en el teatro, proyectamos nuestro quehacer, nuestros dones, en hacer reír la gente, y creo que eso ha sido muy positivo. Nosotros hicimos cosas con el grupo de teatro, cosas maravillosas, y también desde que se le dio la bienvenida, desde que se le abrieron las puertas en el programa de Estado Felices, desde que se le apoyó en todo, pues creo que eso es más importante que las cosas de pronto negativas, que están basadas en chismes, y en cuestionamientos de otros colegas. Vuelvo y repito, es un tema de que pase el tiempo, y la verdad saldrá a flote, en cuanto a todos estos chismes, molestias, comentarios, y dentro de mi corazón está siempre el saber de que apoyé, ayudé, y colaboré, no solamente con Hassan, sino con todos los compañeros que les extendí la mano. Así que creo que es un mal momento, y vendrán mejores momentos para nosotros. Entendido, Juan. Y de pronto, como para cerrar este pequeño espacio, ¿dónde puede conseguir o dónde puede seguir viendo la gente, sus seguidores, más de alerta, más de en cuenta huesos, y de pronto, ¿qué otros proyecticos se vendrían en adelante para sumerse a nivel humorístico o personal? Claro que sí. Pues en primer lugar, pues el programa La Lucía de Arangas, donde estamos ahí permanentemente como más expuestos al público, y nuestras redes en TikTok, y básicamente en Instagram y en Twitter, arroba, alerta, humor, en Twitter y Instagram, que es lo más importante, y en Facebook, Juan Ricardo Lozano. Proyectos vienen muchos, ahorita estamos concentrados en el tema de la academia, estamos terminando nuestra, o conformando nuestra empresa Edex, que es la primera empresa deportiva de Colombia, con los egresados, abogados especializados en derecho deportivo, y digamos que ahí se van a empezar a canalizar muchas cosas un poco más profesionales en el área de derecho. Juan, pues no resta más que darle las gracias por este espacio, por contarnos esa parte que quizás muchos desconocemos de la historia, y que todo salga de la mejor forma posible. Claro que sí, no me resta sino decir que yo considero que un proyecto, un programa o un canal que quiera tener mi talento, no creo que se acondicione a un comentario, o a un testimonio, o a un chisme. Creo que el día que ellos quieran que yo participe, pues lo haré con todo el cariño, y ahí estaré. Entonces, muchas gracias a ustedes por advertirnos, por dar estas señales de alerta de temas que de pronto uno a veces hasta desconoce, pero que nos dan la ventana para poder expresarnos. Muchísimas gracias, Juan, y que se den buen día.